Luego de los festejos rojiblancos dentro del primer cuadro de la ciudad, tras la obtención del título de las chivas rayadas del Guadalajara en el fútbol mexicano el pasado domingo, el departamento de Limpia registró entre 400 y 600 kilogramos de basura generada, con mayor impacto de volumen que en el propio peso. Bueno, nosotros tomamos las precauciones, precisamente el domingo, con personal de barrido manual del mismo turno, del turno vespertino, se cubrió más que nada los festejos, sobre todo sobre la avenida Hidalgo, en los portales que fue donde nos dejaron un poquito sucio, pero sí se atendieron esos festejos dentro del primer cuadro de la ciudad. Bueno, básicamente fue más el volumen, no tanto el peso, pero sí nosotros al momento de ver impacta las imágenes después de los festejos, pero sí personal del área de barrido manual, se atendió tanto en la tarde como el horario nocturno también, pero sí fue mínimo, fue mínimo en cuestión del peso, fueron alrededor de 400 a 600 kilos. Jaime Cruz Talamantes, director de Limpia en la capital, señaló que este operativo, ya previsto desde un inicio, fue desempeñado únicamente por el personal de planta en el horario nocturno dominical. Sí, ya, bueno, lo teníamos ya nosotros ya considerado, considerado por lo que pudiera verse en estos festejos, independientemente del equipo que haya sido, ¿verdad? Así es, sí, nosotros independientemente de eso, contamos con el personal que está ya básicamente normal en estos horarios, tenemos de planta, por ejemplo, el horario nocturno, el barrido manual nocturno, eso es prácticamente de lunes a domingo. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Canal 20, Julio César Lara.